Música Porque yo soy como vos y no te vendo un personaje Mueva, mueva, que no me importa tu bandera Mueva, hagamos que valga la pena Mueva, que no me importa tu color y ninguna religión Mueva, mueva, que no me importa tu bandera Mueva, hagamos que valga la pena Mueva, que no me importa tu color y ninguna religión Música con alegría, aunque muchos quieran estudiarla Música que bien latina, africana, europea, de qué querás sentirla Música con sentimientos, a veces ríes, lloras y tiene sexo Música con fundamentos, la de Bolívar Guevara, pero ni todo el pueblo Mueva, mueva, que no me importa tu bandera Mueva, hagamos que valga la pena Mueva, que no me importa tu color y ninguna religión Mueva, mueva, que no me importa tu bandera Mueva, hagamos que valga la pena Mueva, que no me importa tu color y ninguna religión Pregue, punk y cundia a partir, en el barrio suena para que bailes Pregue, punk y cundia a partir En el barrio suena para que bailes Que estalla la fiesta, que no pare la raza Yo con mi broda resonando a la casa Que estalla la fiesta, que no pare la raza Yo con mi broda resonando a la casa Basta de prejuicio, basta de ignorancia Vamos a orirnos pa' que haya tolerancia Basta de prejuicio, basta de ignorancia Vamos a orirnos pa' que haya tolerancia Mueva, mueva, que no me importa tu bandera Mueva, hagamos que valga la pena Mueva, que no me importa tu color y ninguna religión Mueva, mueva, que no me importa tu bandera Mueva, hagamos que valga la pena Mueva, que no me importa tu color y tu puta religión